Quintan, 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 quintan De las corazones y no quedan ¡Eso! ¡Para mí se ve con mi mano ahí y vamos! ¡Manos bien arriba, manos bien arriba! ¡Eso es el cantar, no bailan! ¡Otra botita que hay duda, Dani! ¡Y los abandadores! ¡Ocho años están pasando desde la ciudad de la vida! ¡Otra botita que se ve con la gente de la vida! ¡Eso es el cantar! ¡Otra botita que vengan en el costado de la granjera! ¡Eso es el cantor, no piensa bien de la carrera que gané! ¡Otra botita compañeros, tus huesos de aquí en verdad! ¡Y el recuerdo se va como se fue la mujera! ¡Eso es un hombre! y eso, y eso, y eso, y eso para la gente de Chacarril, en el río, ¿sabes? para la gente de Buenos Aires, ahí manos bien arriba, manos bien arriba, manos bien arriba y eso y esa parejita melodía, creo, más, 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 más y eso seguimos, seguimos, seguimos cantando en la noche y eso y en la noche de Calcón, con amigos Baniagua, vamos otra vueltita y ahí nomás ¿Quién te ha pasado aquí con ella? Se fue ¿Quién te ha interesado, Chacarril? Para acá, una parejita de tema y la noche toda la tarde cuando iba a visitarte a tomar más de besas y a ser mi temor fueron hermosos los bonitos y que vivimos enamorados llenos de felicidad pero de pronto me quedó acordado a sus perdiñas ya tomando nada y empezamos a cantar se terminaron las caricias y los besos y esas cosas me empezó a cambiar junto a noche había sido con amor e interesada y me dejaste abandonado por ese joven donde no importaba detrás de mi corazón ese sapo caía para arriba zapato 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 Para todos los que importan La radio del amigo Juan Paniagua En su programa ¡Vamos! Esto es una fiesta Atra vez que ganó a Argentina ¡Vamos! 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 ¡Vamos!